La catalogación del tesoro del convento del sacramento en Madrid, España, incluía el cuadro de una noble joven acompañada de una indígena. Había alrededor de aquella fascinante pintura un secreto conmovedor que acompañó a una religiosa de velo oscuro hasta el final de sus días. Una historia conocida en México como el pecado gordo. Antonio de Toledo, marqués de la Mancera, virrey de Nueva España hasta 1673, estaba casado con Leonor de Carreto, dama de compañía de la reina de España, Mariana de Austria. Su única hija, llamada María Luisa, sufría una rara dolencia que casi acaba con su vida. Se había enamorado del hijo del jardinero de Palacio, que era un esclavo negro. Descubierta la razón de su enfermedad para verla feliz, según narra la tradición mexicana, sus padres consintieron su matrimonio, aunque en realidad fue casada por la reina de España con el tercer hijo de una familia principal y murió en aquel convento madrileño.